Dentro del cumplimiento de lo que significa la responsabilidad de dar protección, de dar tranquilidad, de dar paz a los ciudadanos, los equipos de los cuerpos de seguridad regional, nacional, integrados, esta misma madrugada se hizo una intervención en un sector tradicionalmente turístico de Maracaibo. Este sector es Santa Rosa de Agua, tomado por bandas delictuales, asolado por el sicariato de esas mismas bandas. Algunas de ellas se dedican o se dedicaban al robo de cables, al manejo de chatarra ferrosa, de material metálico. Y bueno, tenemos allí también una noticia de tranquilidad que nos han transmitido los mismos habitantes de Santa Rosa de Agua. Hemos recibido innumerables mensajes agradeciéndole a la Fuerza Armada, a la Fuerza de Seguridad y Orden Público, la intervención que se hizo esta mañana dentro de la preservación de nuestra propia población para desarmar bandas delictuales que allí se dedican constantemente, o se dedicaban a la amenaza, a la vacuna, al sicariato y al robo del material de los cables de electricidad, materiales de la propia empresa petrolera, cables de Cantebé. Un buen esfuerzo que le va a dar tranquilidad y que continúa, pero que le da tranquilidad a la gente de Santa Rosa de Agua y de Maracaibo.